...que vengan acá, acá, y si revisan su folleto, van a encontrar las letras de esta última canción. Quiero que canten con vosotros. Es una canción muy especial, es por ahí de los años 60, y es la única canción enteramente en japonés que ha logrado estar en el número uno del Billboard transamericano. Entonces es una canción muy especial, y de hecho hay versiones en baile, digamos. Tal vez que eso le parecía. O sea, vino original de sí, Pueo Muite Aruncó. Pueo Muite Aruncó 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 Thank you for their Lenovo Pueo Muite Aruncó Pueo Muite Aruncó ¡Gracias! 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 Nos apreciamos mucho por eso y por la invitación que nos hicieron ahora estamos muy agradecidos, muchas gracias Quiero que nos lleven acá ¡Gracias! 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 todo es gente ha pasado al frente, por favor de Gracias para que los f stadistas se queden aquí en el escenario para darles un último adiós y nuestro agradecimiento por esta maravillosa interpretación que nos demuestra el J-Hope japonés un fuerte aplauso para todos más hábito en ustedes talento nacional con sabor a J-Hope un fuerte aplauso por favor gracias a vos a vos prosiguiendo con nuestro concurso ahora lo que hemos es